Para las cárceles lo siguiente, la cárcel hoy día es un lugar donde no se produce ninguna rehabilitación y por tanto nosotros vamos a establecer un sistema que no puede ser obligatorio por ley porque nadie puede forzar a una persona ni a trabajar ni a estudiar pero vamos a duplicar las oportunidades para que los que están privados de libertad se eduquen o trabajen porque eso ha demostrado ser el mejor mecanismo de rehabilitación usted sabe que una persona que estuvo en la cárcel tiene un 70% de probabilidades de reincidir en su delito dentro de los próximos 3 años porque no estamos haciendo el esfuerzo de rehabilitación y lo último, vamos a establecer un sistema de alerta temprana apenas un niño deserte de la escuela, caiga en el narcotráfico o cometa el primer delito vamos a hacer una intervención sistémica con él y con su familia para hacer el esfuerzo que ese niño que ha cometido su primer delito no se transforme en un delincuente profesional y logre rehabilitarse Sebastián Peñera, muchas gracias